Muy buenas tardes, me encuentro acá en el Parque Libertad con la bailarina Guillermina. Estoy acá porque le estoy entregando 20 dólares que se los manda la señora Chávez de Estados Unidos. Así que quiero que muestre el billete y le dé las gracias. Bueno, pues primeramente le doy gracias a Dios y seguido a la señora Chávez que gustosamente, de buen corazón, me ha mandado esta bendición. Así que muchas gracias, Doñita Chávez. Muchas gracias.